Tenéis que ir a lo de las skins y todo el mundo se tiene que poner el bot, ¿para qué? Para diferenciarme yo de vosotros, todo el mundo el bot, ¿vale? Si vas a entrar a la sala, por favor, ponte el bot Y el minijuego va a ser el siguiente En primera ronda, yo tengo que correr de todo el mundo Para que no me den un puñetazo ¿Hasta cuándo? Hasta que se acabe la partida Bien, o que entren 16 personas O que se acabe el tiempo de la misma, ¿vale? ¿Alguien me dará puño? Sí y no Y la gente que ha puesto el no Lo que puede hacer es abrazar a la gente Para que no me pegue Hostia, casi me dan por el aire, bro ¡No! Me dieron, tío Pero nada más salir me dieron, hermano Pinche mierda, tío Joder, bro Qué difícil es esto Elegir resultado Me dan puño, sí ¡Guau! Yo no puedo llegar a la meta, gente Yo tengo que escapar No tengo que llegar a la meta Otra vez el mismo No, yo me voy Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Aún no me han dado, eh Aún Aún no me ¡No! Ahora sí que me han dado, tío Pero si me han acorralado, tío No me jodas, hermano Esto es increíble Elegir resultado Ha sido que sí ¡Guau, tío! Pero si me han acorralado, cabrones No, tío No me jodas, hermano ¡Guau! Los que pusieron el no Imagínate que se suicidan todos Imagínate que se suicidan todos a la vez No, ya me han dado Aquí no me pegáis ni de coña A comerme los cojones Aquí no me pegáis ni del fly Aquí no me pegáis ni del fly Aquí no me pegáis ni Ni de ¡No! ¡Tío! ¿Cómo? ¿Cómo, tío? ¿Cómo, tío? Joder, macho, hermano De verdad, tío No ¡Ah! ¡No! ¡Me dieron! Es de lo que yo tengo en la bolsa O El Claudio, por ejemplo Tiene un Un stay por ahí A ver si lo ponemos en algún momento En En Discovery Bueno Segunda ronda Me tienen que dar Me tienen que dar ¿Cómo corre el sabo, tío? Mira cómo A vuestra casa, ratones A vuestra casa, pirros No 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 me dan, eh No me dan, tío No me dan, bro No 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 me dan, tío Joder Papá, esa qué, tío Esa qué, bro Ya está Ya está, comerme todo lo gordo Ya está Ya está No necesito más No necesito más Qué ha pasado Qué ha pasado Ese 25 Puto gastón de mierda Otra vez el gastón, tío Tío, bro ¿Me vas a meter un qué? ¿Un cate? No sé lo que es, bro Bueno Vamos a ver qué pasa aquí Qué patadas no valen Caralmejas Mírame, papá Mírame, papá Venga, a vuestra casa Caralmejas Comerme todo lo gordo, tío Mira ese No me pegan No me pegan No 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 me pegan No me pegan A vuestra casa Caralmejas A vuestra casa Pirros Oh, no Casi me da No Cómo se desesperan, eh Cómo se desesperan No Polo ¡Vamos! ¡Vamos! A vuestra casa Perros ¿Cuántos Mosca Coins acaba de ganar este hombre? Vamos a calcular ¿Cuánto acaba de ganar este hombre? 7.500 Por 6,04 45.000 Mosca Coins ¿Cuántos Motos? Gracias por ver el video.